No te quedes caído No te quedes caído No dices bien natural No dices bien No sé, está bien esto No voy a poner la balanza, está bien Fue la mano derecha Y jua 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 La cadera está Cuando vaya de la cuerda dentro hay como contestar De ahí también te voy a poner Chapa ahí Coditos, coditos Coditos Coditos